Bienvenidos, tengo la grada de presentarles nuestro nuevo equipo Hairway Pain Viva, dirigido a profesionales especializados en tratamientos capilares. Este equipo aporta a su centro la posibilidad de realizar tratamientos seguros y efectivos de manera independiente o como complemento de otras técnicas habituales, incluso implantes capilares. Lo que hace es administrar en una corriente de radiofrecuencia específica a 448 kHz que permite beneficiarse del efecto eléctrico de la misma realizando tratamientos con o sin efectos térmicos. Se utiliza principalmente para prevenir la caída capilar, bioestimular el folículo piloso y reestructurar y fortalecer el cabello ayudando a la radiosificación. Consiste en una radiofrecuencia monopolar capacitiva de 250 V con 5 electrodos específicamente diseñados para adaptarse a la curvatura de la cabeza y con un sistema anti-tiro que nos asegura una máxima comodidad durante la aplicación. Cuenta con placas de retorno adhesivas desechables, pantalla táctil, software sencillo e intuitivo que puede actualizarse vía Wi-Fi, aparte de nuestra patentada Cellbus Technology y una garantía de 2 años. Por supuesto, como siempre con Indiva, cuenta con una formación especializada y una guía de protocolos de aplicación que pueden adaptarse y personalizarse de acuerdo a las necesidades individuales de cada usuario. Para finalizar, les recuerdo que nuestra tecnología cuenta con únicamente 3 contraindicaciones, por lo que la gran mayoría de los usuarios pueden beneficiarse de la misma en forma segura, no invasiva, indolora y con resultados visibles y durables. Para más información, los invito a visitar nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.